El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Inungosa, tomó protesta a los nuevos integrantes de la Junta Directiva del IEPO. Ante las posibles deportaciones que realizará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Instituto Oaxaqueño de Atención de Migrantes y la Embajada de México en Estados Unidos, brindarán asesoría jurídica a los migrantes que lo soliciten. Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Oaxaca tomaron las oficinas del Seguro Popular para exigir mejoras laborales. El rector de la UAPCO, Eduardo Bautista Martínez, exhortó a los integrantes de la Este UAPCO a cesar sus movilizaciones y luego dijo de resolver 42 de los 52 puntos de su pliego petitorio. El Servicio Nacional de Empleos en Oaxaca inició el Mecanismo de Movilidad Laboral Externa 2017 para la contratación de jornaleros sembradores de tomate que elaborarán en Estados Unidos. Gracias. Gracias.